...marcha en contra y es una manifestación hacia la reforma que ha realizado el Senado que es la de las comunicaciones, otra reforma de la República nueva de un presidente de la República ahorita la gente ya está adivinorando aquí en el punto de fe aquí en Vallarta y ya está llegando, ahorita vamos a estar a mover ante los precios de la revista vamos a esperar a que nadie lo aguanta y esta reforma nos trae el problema a todos los ciudadanos, periodistas que es como censurarnos, censurarnos tanto como medio de comunicación así como ciudadanos y la principal forma de expresarse que es la libertad de expresión nos van a estar censurando, no nos conviene, entonces la gente está en contra van a hacer su colectivo para ver cuantas opiniones de los ciudadanos presentan para poder presentarlas a las autoridades pendientes la gente ya está llegando, la gente de verdad no está muy a favor a la gente que no lo conoce, mira, es una reforma de expresión no es muy saludable, no para nada, no es muy bien la gente ya está llegando, ahorita va a arrancar hacia la República y vamos a mostrar a la licitación una reunión de salida a la gente que nos llamó a laña バ